Otras preguntas que a lo mejor yo he visto, ¿dónde he estado? Bueno, estamos acostumbrados, don Warren. No te preocupes. Vamos. Bueno, Victoria, Jovey, encantado de estar aquí un ratito con vosotros. Igual, mañana. Lo primero que me gustaría saber es, ¿cuál fue vuestro primer contacto con el universo Reina Roja? ¿Si conocíais de antes la novela, antes de estar involucrados en la serie? Si no, si habíais oído, aunque no lo hubieras leído, hablar del fenómeno literario de Juan Gómez Jurado. Yo me enteré de la existencia de Reina Roja y del personaje de Antonia por las redes sociales, porque mucha gente me hablaba de ella y me decía que me parecía a ella. Entonces me llamó la atención y al final leí los libros y contacté con Juan y justo Juan fue el día que me dijo, pues te vas a reír, pero a lo mejor te quiero ofrecer algo. Entonces ha sido como que lo descubrí a través de las redes sociales, la verdad. Yo sí había oído hablar del fenómeno Reina Roja, pero no había leído nada. Y a través de un amigo en común, Juan me hizo llegar la novela de Reina Roja, solo la primera parte, digamos, Reina Roja en sí misma, dedicada y me la leí. Pero ahí no había, yo creo que ni siquiera él sabía que, lo tenía en la cabeza él, pero quiero decir que no había nada en la mesa para hacer una serie. Y esto se suele preguntar mucho, o lo solemos preguntar mucho a los actores cuando llega un guión, pero en plan, ¿qué es lo primero que te vino a la cabeza al leer el guión? Pero a mí me gustaría ahora preguntaros, ¿qué fue lo primero que os vino a la cabeza cuando leísteis el guión y lo comparasteis con la novela original? ¿Qué fue lo que pensasteis? Hostia, yo no tengo muy... Hay cosas que haces de una manera inconsciente y cosas que haces de una manera consciente. No tengo yo un recuerdo de haber hecho esa... ¿A qué me lleva eso? ¿A qué me lleva a mí comparar como actor la novela con el guión? A nada, porque el guión, quiero decir, en ese guión, el guión en el que te llega es uno, el que se acaba grabando es otro, porque trabajas con el director, con el showrunner, en este caso con Juan también, pero sobre todo con, en mi caso, repasamos los siete capítulos sentados con la malla de Muruzabal, secuencia por secuencia, pues porque yo personalmente tenía muchas cosas que plantear. En ningún caso, dice, no recuerdo haber hecho la comparativa con la novela, porque son dos deportes distintos. La novela es la novela y el lenguaje de la novela es la novela. Y el audiovisual es la audiovisual. Lo que sí que recuerdo que hablamos, Jovic y yo, que es que los dos pensábamos que el alma de los libros sí que estaba. Estaba, efectivamente. A lo mejor es como si de las primeras cosas que cuando compartimos dijimos, el alma está. O sea, esa unidad de los... que los dos sean uno, empezando de lugares muy separados a llegar al punto de... me fío de este hombre, a esta mujer no la tocan si estoy yo. Llegar a ese punto, eso estaba. De esa evolución, os iba a preguntar después, pero ya que habéis sacado el tema, de cómo tanto Antonia como John se retroalimentan y se van acercando en esa... ¿cómo decirlo? En esa dinámica tan singular que tienen ellos, pero tan enriquecedora. ¿Cómo lo trabajasteis? ¿Y cuál fue la relación con el autor, con Juan, a la hora de trabajar esa dinámica, esa evolución, que es una de las cosas que más clara y mejor se ven reflejada en esta Reina Roja? Es curioso porque, o sea, Jovic y yo hemos hablado mucho de lo que queríamos hacer, de cómo queríamos trabajar. También es verdad que los dos hemos tenido diferentes estudios y diferentes cosas, venimos de sitios muy diferentes, pero tenemos una misma maestra, una misma persona como que nos puso en común como una teoría, como un libreto para aprender a interpretar, que fue Raquel Pérez. Y entonces teníamos la suerte de que los dos usamos el mismo método para trabajar. Y entonces era muy fácil entendernos. ¿De tú qué estás haciendo aquí? Con unos verbos íbamos hablando y tal, y eso era muy interesante. Pero después de todo esto, te tengo que decir que yo no recuerdo haber trabajado con Jovic. Es que no. O sea, es que era como... Yo sabía lo que él proponía, él sabía lo que yo quería proponer, él me ha dado el espacio para que brillase lo que yo quería proponer, y yo creo que le he dado a él el espacio para que brillase lo que él quería proponer. Y no tengo sensación de que haya... de trabajo. Tengo sensación de que hemos ido ahí y salía, no sé cómo decirte. Es un proceso orgánico, ¿no? Sí, creo que también es la suerte de encontrarte con un compañero con el que tienes esa química. O sea, no he tenido... La gente me dice, es que lo mejor de la serie es la química de vosotros dos, ¿cómo la habéis trabajado? Digo, es que eso yo creo que no se puede trabajar. Es que si a mí me llegan a poner un actor al lado con el que yo no tengo química, pues me lo hubiera currado mucho. Y, oye, hubiera salido bien, pero es que la química yo creo que es que no se puede fingir, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Y luego hay una cuestión para mí muy importante en este trabajo, que es la confianza. También me dices, ¿con quién voy a pelear? Porque yo voy a pelear. Con Vicky lo hago. Tengo pelea. Tengo pelea, tengo rival. Hay combate. Hay combate. Efectivamente, efectivamente. Hay combate. Entonces, estoy absolutamente centrado en mi trabajo, y luego sé que puedo. Oye, Luango, ¿qué te parece si... Joder, si yo vengo por allí. Oye, Conlo. Esa es otra. Conlo, Amaya. Entonces, oye, ¿qué te parece? ¿Qué os parece si entramos por ahí? Y entonces, verdad, Conlo que está... Es un equipo. Entonces, sí que hemos trabajado y luego teníamos los mimbres. Teníamos los... Teníamos Reina Roja, ¿sabes? Entonces, sí, estoy con ella absolutamente. No ha habido esas... Y creo que nos entendemos sin... Nos entendemos sin hablar. Vicky y yo, y eso es una maravilla. Y se nota, y se nota. También os quería preguntar si, teniendo en cuenta que se trata de personajes tan populares que han leído una novela, una historia que han leído millones y millones de personas, ¿Se siente quizá más presión, más responsabilidad en no desfraudar a todos esos millones de electores? ¿O uno asume que cuando se trata de algo tan popular y que todo el mundo se ha hecho una idea en la cabeza, no se puede contentar a todo el mundo? Si le das importancia a contentar a 100, es igual de problemático para ti que si le das importancia a contentar a 100 millones. No es mi trabajo. No es mi trabajo. Eso es la presión, la que tenéis vosotros, la que nos intentáis meter vosotros a nosotros con la pregunta siempre esa, con todo el respeto, es vuestro trabajo. Yo no tengo ninguna presión. Ni quiero contentar ni a 3 millones, ni a 4 millones, ni quiero contentar a 150 personas en un teatro. No. Yo piso una tabla de un teatro a morir matando. Ya está. Que te gusta bien, que no te gusta, chico, pues ¿qué le vamos a hacer? Del que se tiene que quedar satisfecho con el trabajo soy yo y mi director, mi equipo, la gente que me ha contratado a mis compañeros. Pero sobre todo yo. Si me meto en el jardín de intentar hacer un John Gutiérrez que le guste a todo el mundo, pues lo único que puedo hacer es quemarme. Y eso no va a pasar. Yo no tengo esa presión. Yo, personalmente. Nada que añadir. Nada que añadir. Pero antes has dicho una frase que me ha gustado mucho, una analogía de, sabíamos que estábamos jugando la final de la Champions. Eso es. Y que podíamos ganarla. Eso es. Quiero decir que uno se enfrenta a este proyecto sabiendo que está ante un trasatlántico. Eso es el más sentido común. Cuando tú realmente, cuando uno realmente se da cuenta de que algo puede pasar, es cuando realmente le da la importancia que tiene. Yo si salgo a la final de la Champions y en la primera parte me meten siete, yo llego al vestuario tranquilamente porque sé que no voy a levantar. Ahora, si yo me voy al vestuario con un 1-0 a favor, cuidado con los 45 minutos que me vienen, ¿eh? Porque en los primeros, yo no soy futbolero, estoy poniendo un simil porque la gente sabe de fútbol y habla de fútbol. En los 15 primeros que no me metan gol. Y a partir de los 15 voy a intentar yo meter el 2-0 para tranquilizar, para seguir a cara de perro, pero bueno, con un colchoncito. Pero el miedo de verdad me entra cuando he metido el 1-0. Ni siquiera en el 0-0. No. En el 1-0, cuando voy ganando, porque tengo algo que perder. Vale, eso en este caso es, hostia, Amaya Muruzabal, Conlo Serra, Juan Gómez Jurado, Vicky Luengo, Freneda, Vendemul, Prime, Run, 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 run. ¿Qué hago? Trabajar más. Trabajar más. No ya me he leído el guión bastante. Más. No ya... Más. Para que cuando conlo media joy por aquí yo pueda hacer así, pa, pa, o Vicky media joy. ¿Qué te parece si tú no dices nada y entro yo? Me parece magnífico porque lo voy a hacer de dentro, o sea que no tengo problema. A eso me refería. Y para terminar, la última. Por quitarle un poquito de gravedad y ponernos un poco más juguetones. ¡Vámonos! Vamos. Si os dieran a elegir un superpoder... Vale. Vale. Entre los dos que tenemos, que a mí me parecen que ambos, tanto Antonia como John, tienen superpoderes, ¿qué elegiríais? ¿La abrumadora superior intelectual de Antonia Scott o esa inteligencia emocional también abrumadora que tiene John, ese corazón que tiene John? Yo lo de John. Yo me quedaría con lo de John porque es lo que conozco. Y yo creo que... Yo para mí como personalmente me parece una cosa importante en la vida. Perdona, es que lo segundo no es un superpoder, es una putada. O sea, lo de Antonia Scott no es un superpoder porque conlleva mucho dolor, o sea, tanta inteligencia y tanta sensibilidad. un superpoder en plan facultades... Fíjate, una de las... Una de las... Sí, sí, nos hemos ido. No pasa nada. Lo decide yo. Sí, no pasa nada. Quiero decir, una de las... Perdona. A John le atrae esa falta de capacidad que tiene Antonia de sacar ese alma emocional pura que tiene dentro, esa madre que tiene dentro, ese ser humano brutal que tiene dentro. A John no le atrae, le atrae cero. La inteligencia. La cabeza. Flipa de, pero ¿cómo conduce de memoria? Dice, pero ¿cómo de memoria? ¿Tanto loco? No, lo que flip es, hostia, si tiene esta cabeza, pero ¿por qué no saques ese? Ese es el niño y tal. Eso es lo que le atrae. No creo que la gente muy inteligente es gente que sufre muchísimo. No es... Las cosas generalmente importantes de la vida son las que no se entienden. Es que lo diré hasta que me muera. Las que no entiendes son... Y eso lo dice Marcos. En el capítulo 4. Eso lo dice Marco, no voy a estar. Las que no entiendes. Pues eso lo digo, bueno, yo y mucha gente antes que yo. Las que no entiendes. Es verdad. Qué bonito. Muchas gracias, chicos. Gracias por la entrevista. Gracias por la entrevista.